La cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! El jueves se va uno más en combate, señores. Así es, y como ya vieron, el día jueves, como lo decían muchos en la entrevista, se fue un ícono. Una figura muy importante en combate, que era Miguel Arce, así que cualquiera se puede ir. Campana para el equipo verde. Sale con todo, casi la misma vez. La chata Diana saca una buena ventaja. Y así quedarán solamente dos equipos conformados por cuatro combatientes en cada uno de ellos. Y solo uno lanzará a la copa y se llevarán unos premios espectáculos de escapanazo para el rojo. Muy bien, sale con todo. Es el turno de los Marios. Y obviamente de esos que queden, se va a armar un nuevo equipo que se va a enfrentar a los retadores en una cuarta temporada de combate. No se lo pueden perder, rexa final de la tercera. Así que prepárense porque cualquiera de ustedes podría estar en la siguiente temporada aquí, compitiendo con nuevas pruebas y nuevas sorpresas. Campana para el rojo. Campana para el equipo verde. Mario se demoró. Paloma se le perdió la campana. Están distraídos. Los competidores rezan dos minutos. Están distraídos. Y la verdad, yo no creo que sea positivo. El día viernes, dos sentenciados del equipo verde. El día de hoy, vamos a ver qué tal le va. Es el turno ahora de Ico. Llego. Es el turno de Stephanie. Vamos, chicos. Esto va 5-4 a favor del equipo rojo. Cuando queda un minuto, 45. Ya vienen las imágenes de la fiesta del millón y medio. Tremendo Harlem Shake que se mandó todo el público. Capanazo. Impresionante, de verdad. Con bastante carácter y actitud. La vemos a Stephanie. Se le pierde la campana, pero la toca. Es el turno ahora de Zumba que se va a encontrar con Berenice. ¡Uy! Una vuelta de campana. Se va a Berenice. Se va con todo Zumba. Esto va a 6-5. Cállate y se toca la campana. Minuto 15 segundos. Y todavía sigue manteniendo el equipo rojo la ventaja de una campanada. Mucha tostadita con ajo comido. ¿Cómo? Mucha tostadita comido. No se queje, señor. Pasa, pasa, pasa. Rápido, se demora. Mario Berenice. Toca la campana, Israel. Que está debiendo como 100 soles en la cafetería. Muy bien. Vamos. Que lo paga la laptop. Campana para el equipo rojo. Es el turno de Paloma. ¿Espera? ¿Espera o no espera? No espera. No espera que salga Alejandra Bailorria. Sale Paloma. Toca la campana, dale. Entra Mario Hart. Campana número 8 para el equipo verde. Gana por uno el equipo rojo. Mario Hart va a tratar de buscar el empate cuando solamente quedan 40 segundos. Y Paloma oficio está a punto de esa ni por la campana. Más rápido, más rápido, señor. Esto manda la gargatita acá, que yo no me forzaría un poquito más. Sale Paloma, Fiusa, toca la campana a la misma vez casi con Mario Hart. Sigue la diferencia de uno. Lo que tendría que buscar el equipo verde es por lo menos el empate. Competidores quedan 20 segundos. ¿Por qué? ¿Pueden decirle al señor Guadalupe que se cae en la boca por el amor de Dios? Señor Vano, de silencio. Yo no sé qué tiene. Palabrando los oídos a los conductores. He enamorado, creo. Campana número 10. 10 segundos. 10 segundos. El verde tiene que buscar el empate. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Campana. Tiempo. Esa prueba la gana el equipo rojo. El equipo rojo entonces gana esta competencia. Pero el día de ayer, la verdad, no hubo equipo. Pasa, perdón, sí, por favor, antes de que pasen otra cosa. Stephanie, las dos veces que pasa, pisa, por favor, revísenlo. Las dos. Bueno, señor, vamos a revisar las imágenes. Muy bien.